La medicina predictiva permite pronosticar una enfermedad. Una de las estrategias clave de la medicina predictiva es el análisis genético predictivo que permite pasar de una medicina reactiva a una medicina proactiva, lo que dará la oportunidad de poder anticipar algunas enfermedades y poder prolongar la salud. Un decidido impulsor de este nuevo paradigma de la medicina es el Dr. Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular, que ha inventado un sistema portátil para el diagnóstico molecular. En síntesis, el dispositivo universitario identifica genes para detectar posibles enfermedades. Se trata de un sistema de microarreglos altamente sensible a la luz, que identifica mediante una muestra de fluido humano, sangre, saliva, lágrimas u orina, moléculas alteradas antes de que provoquen padecimientos que habitualmente se vuelven crónicos y a veces irreversibles. Con un prototipo listo, dos patentes para la UNAM y más de 15 años de trabajo en este proyecto que conjunta conocimientos de medicina, química, física y computación, Baca Domínguez fue distinguido con el primer lugar del premio Canifarma en la categoría de investigación tecnológica galardón que otorga cada año la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Con tecnologías desarrolladas desde cero, el sistema de microarreglos cuenta con sondas inteligentes y es altamente sensible a la luz. El aparato en proceso de perfeccionamiento y simplificación consta de un cartucho desechable en donde se coloca la muestra a analizar y un vidrio donde se imprimen los genes. De ahí, un lector los identifica a través de un sistema de iluminación patentado por la UNAM. Al iluminar el vidrio se produce una gran imagen de pequeños puntos y se proyecta a la cámara del celular que a su vez determina los genes mediante un software creado para esta tarea. De acuerdo con las coordenadas del punto que se ilumine, es el gen de interés. Así las cosas se pueden detectar genes involucrados en enfermedades cardíacas respiratorias, incluso virus de diferentes tipos y hasta parásitos. En este momento, el prototipo tiene la capacidad de identificar con la anticipación el inminente desarrollo de enfermedades respiratorias como la influenza. El diagnóstico tarda 20 segundos a un minuto y medio, dependiendo del caso. El maestro en ciencias bioquímicas sostiene que el aparato universitario representa un avance significativo a nivel tecnológico y médico logrado con un presupuesto limitado. Esta tecnología podría estar contenida en un teléfono inteligente y realizar sus lecturas mediante la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!